Este es un proyecto que nosotros estamos haciendo es precisamente para defender los derechos de los trabajadores. ¿Cuántos pensionados hoy no se mueren antes de recibir su pensión? ¿Cuántas personas no ven reajustados su salario? O una pensión de sobreviviente que se muere el cónyuge y la mujer se muere esperando su pensión. Son 17 mil procesos laborales, esos son derechos de los trabajadores. Es muy importante decir que estos magistrados no van a tener funciones administrativas, no van a ir a la sala plena de la Corte Suprema, luego no van a cambiar el equilibrio de la Corte Suprema y tampoco van a crear jurisprudencia.